Se perdió, no sabrá de querer, de despegar, no, 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 no. No, 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 no No me mueres la bonita y no lo subió, a la luz. A que tuvieras un centro a la cohesión, terminado la diversión y no acabo de comprar. Sobre cada maqueta la cúrgara, la nueva fujanía de mi dieta ante la sombra. Se vuelve para el palo para que se cambie. En donde estamos pagando ya. Porque si tú no la tienes, hay que buscar a otras y tal, la da. En donde estamos casando, en la calle encontramos un ser más feliz, y otra vez. Porque si tú no la tienes, 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 porque si tú no la tienes... Yo la contigo como Yo la contigo como ¡Gracias! 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 ¡Gracias!